Atención porque las malas formas y el tipo de persona que uno es no se borra con el tiempo y José Antonio de León, ex cronista, ex reportero, ex sálvame, duro y puro, tuvo un encontronazo con Ángel Cristo donde vamos a escuchar lo que se dicen y después vamos a sacar un análisis porque es bochornoso la falsa actitud y la doble moral de José Antonio para con algunas cosas y sobre todo con esto que le dice Ángel Cristo Jr. Hacer fotos y grabaciones de vídeo y de audio para luego hacer un chantaje. ¿Tú no crees que eso marca a un niño? El delito es un chantaje. ¿Tú no crees que eso puede marcar a un niño? Yo no soy juez y entonces no puedo derimir acerca de lo que es maltrato. Yo lo que puedo hacer es decirle a un juez las cosas que me ha hecho hacer mi madre en casa. Como vemos José Antonio de León le dice yo no soy juez, yo no hice esto, yo no hice lo otro cuando amiguito, amiguito, tú trabajaste para los de Sálvame, para esos mercenarios que están al borde de la condena por la operación de Lutz, por exponer expedientes judiciales de muchísimos famosos y si bien entiendo que digas yo no soy juez, yo no puedo juzgar, etcétera, etcétera estás desestimando un testimonio en directo que Ángel Cristo abre su corazón en The Viernes y cuenta su verdad pero cuando otras personas eran machacadas públicamente ahí no decía ni mu José Antonio de León así que me parece que una doble moral muy pero que muy grande también en otro orden de cosas, fiesta de Magasiatec, programa que pasa sin pena ni gloria no lo mira mucha gente, más temprano que tarde va a ser retirado de la parrilla de Telecinco parece que salieron con los de Sálvame, con los de Ni que fuéramos para criticar y tirar mierda a Ángel Cristo aquí vemos el gráfico que pone Ángel Cristo o cómo acabar con tu familia en tiempo récord de la noche a la mañana Ángel se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de su familia nuevamente todo el plato con Aurelio Manzano en la cabeza, este hombre que le gusta la cámara más que otra cosa nada, no paran de tirarle mierda a Ángel Cristo y posicionarse del lado de Bárbara Rey o de quien sea necesario aquí nos pone la bruja Cotillo, usuaria de La Marea Azul, no falla, pasó a echar un vistazo a fiesta y ahí están los kikerdomos de Bárbara Rey linchando a Ángel Cristo y haciendo hincapié en lo mal que están las dos anda que se os ve el guionazo de lejos la verdad que sí, la verdad que sí que el Sálvame y que no está en Telecinco, que está en otra cadena, etc, etc y fiesta de Emma García que creo que es de la productora de La Rosa o cercano porque si no es de unicorn es de cuarzo, que estén de acuerdo en lo mismo, es porque hay algo ahí detrás y es porque la bronca Ángel Cristo es total muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente noticia